Bueno, en esta parte que ya está la consulta externa, que tenemos el laboratorio, que vamos a tener ya el área de imaginología, se va a tener que ir desahogando poco a poco la presión que tenemos en estas áreas. Ya tenemos el equipamiento de la segunda etapa, que son todas las clínicas, que es algo muy interesante, porque vamos a tener clínica del sueño, que no existía, clínica del dolor, clínica de neurología, clínica de otorrinolaringología, que no teníamos y que no existían, y que esto va a venir a ser un antes y un después en la medicina en Durango. Y vamos a ir desahogando poco a poco las áreas, esto nos va a permitir que podamos atender más gente, que la atención sea de más calidad, con mucho mayor calidez. Este proyecto tendrá que ser un ícono para Durango, y bueno, poco a poco se tendrá que ir descongestionando el área del Hospital General, y conforme nos vayamos trasladando, pues vamos a ir metiéndole mano también al Hospital General, porque todos saben que lo vamos a dejar como Hospital Materno Infantil, y que desahogando áreas vamos a irnos reacomodando para meterle mano en el tema de infraestructura, el equipamiento también lo tenemos al 100%, y bueno, poder iniciar con ese paso tan importante que el día de hoy damos en este nuevo proyecto de salud en el Estado, ¿no? Son proyectos para la gente del Seguro Popular, no lo tiene nadie en Durango, lo vamos a tener nosotros, y lo más importante es que todos estos servicios son para la gente que tiene el Seguro Popular. Bueno, la inversión en el equipamiento de lo que vamos a entregar el día de hoy, recordemos que todo el equipamiento nos cuesta 316 millones, nomás en el equipo que vamos a poner en marcha el día de hoy son 90 millones de pesos. ¡Gracias!